En un esfuerzo de los trabajadores de la Delegación del Seguro Social y Derecho de Vientes, este lunes se dio el banderazo de salida a víveres y medicinas que fueron enviados a los damnificados de los sismos registrados en el país. Son 18.6 toneladas que fueron lo que se recaudó en los centros de acopio de nuestra institución, variados de todo lo que se requería, pañales, latas, alimentos, todo lo que se requería. Nosotros lo mandamos al voluntariado INSS a nivel nacional y ellos tienen la logística para repartirlo a través de INSS Prospera directamente en mano a los más necesitados en base a la información que tengan las delegaciones de los estados afectados. El banderazo de arranque lo dieron el delegado del INSS, Enrique Orozco Rosenthal, el secretario de Salud, Jorge Berástegui, el secretario general de la sección 12 del sindicato del INSS, Marco Antonio Fuentes, entre otras autoridades. Con imágenes de Eduardo Medina para RCEG Informó, Eduardo Hernández.